...cuál va a causar también afectación a terceras personas y seguramente diverso caudía, pero pues es a esto, a lo que orilla a la ciudadanía con la falta de empatía y la falta de responsabilidad de cumplir con sus obligaciones. Seguiremos atentos, Ángel, y te agradecemos también por cubrir este reporte. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a cambiar de información, son las 8 con 35 minutos y hasta lista Norma García. Con el pronóstico del tiempo. ¡Viva Sabana inaugurado, ya disfrutando o ya descansando durante esta jornada! Y yo le cuento lo que sucede en el panorama meteorológico durante las siguientes 24-48 horas. Y es que a nivel del país la nubosidad es escasa y esto también, por supuesto, unado con estas precipitaciones que se mantienen de esta misma manera durante las siguientes 24-48 horas. Con este sistema de alta presión continúa rondando puntos del norte, también noreste, a lo largo del centro y oriente, sigue generando estas condiciones de escasas nubes, escasas lluvias y aumentan las temperaturas durante las siguientes jornadas. A diferencia de puntos de la Sierra Madre Occidental, así como también sur y sureste del país, precipitaciones que siguen vigentes durante el fin de semana y el resto de la semana, así que presten mucha atención. Creo que no lo tomen por sorpresa porque ya lo hemos estado presenciando en días anteriores y el día de hoy esto continúa. Durante la noche tenemos un cielo despejado, 19 grados, la lluvia completamente descartada para esta jornada de sábado y ¿qué creen? Llega el domingo y esto persiste por la mañana, 13 grados, soleado, nada de lluvia, incluso por la tarde caluroso. Las temperaturas elevan casi hasta los 30 grados, tenemos un cielo máximo de 29. Durante la noche despejado, 20 grados. Así se concluye el fin de semana, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Responsablemente recuerda hacerlo con algún protector solar, algunas gafas de sol, hidratándose muy bien y con ropa cómoda, ropa clara y holgada. Vamos ahora a los siguientes días, le damos la bienvenida a la semana nuevamente de 13 a 28 grados, el día lunes, martes y miércoles. Estas condiciones muy estables, pero sí calurosas. Nada de lluvia durante la primera mitad de la semana, así persiste caluroso durante la tarde. Así que sigue tomando en cuenta estas recomendaciones y por supuesto los avisos de las autoridades con este calor que nos acompaña. Vámonos ahora a puntos del Estado de México, 12 con 27 grados. Estas condiciones se presentan para Tizapán, también Tlandepantla, Naucalpan, en Texcoco 10 con 26. Caluroso para Catepec y Mesa, máximas de 28 grados. A tenerlo en mente también al salir de casa. En Caratero 31 grados la máxima y si hablamos de Morelia y Cuernavaca, los valores máximos alcanzan los 28 grados. Así también caluroso durante este domingo. Hay que tenerlo en mente, hidratándose muy bien. Atento con los adultos mayores y los pequeños en algunos puntos. También en Puebla, 12 con 30 grados. Caluroso lunes, martes, miércoles. Estas condiciones persisten. Sin lluvia, cálido durante la tarde, agradable. Por supuesto, si le gustan las altas temperaturas. En Guadalajara 19 con 32, este domingo soleado, lunes, martes y miércoles. Ya las temperaturas se mantienen también estables de 33 a 32 grados. Si acaso, durante la mitad de semana, miércoles, tenemos un 20% de probabilidad de lluvia. Muy ocasional, muy aislado, pero por supuesto hay que estar atento que aquí les estaremos dando los detalles precisos. Nos vamos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna creciente. Comenzó el día viernes 22 de septiembre, una de la tarde con 31 minutos. Y esto persiste hasta que volvamos a ver este espectáculo. Un error, un mausa, luna llena. Viernes 29 de septiembre, comenzando a las 3 de la mañana con 57 minutos. Esta es la información meteorológica que siga disfrutando muchísimo su noche de sábado. Y quédense con nosotros. Tenemos mucha más información. Aquí en Telo Diario. Telo Diario. Higles de personas en el mundo ya usan ELIPTIC TRAINER Y tienen el control de su cuerpo. Sé tú uno de ellos. Gente, no me quería mover. Hasta que llego un momento en que vi en televisión ELIPTIC TRAINER Mejoro mi circulación. Me siento maravilloso. Te lo recomiendo. ELIPTIC TRAINER by Powerlex Es el más moderno y compacto sistema de elíptica, eléctrico, bidireccional, completamente silencioso, fácil de guardar, fácil de usar Tramitar mi INE es valiosa, porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país Estoy muy emocionada porque por fin Dios va a contar Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones Ya puedo tomar decisiones y ya puedo votar Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo de INE y tramita tu credencial Más de mil setecientas juezas, jueces, magistrados y magistrados federales Quienes junto con secretarias y secretarios, actuarias y actuarios, oficiales, judiciales, abogadas y abogados Sumando esfuerzos para que, al acudir a los juzgados y tribunales federales en todo el país Recibas una justicia pronta, completa e imparcial Consejo de la Judicatura Federal, somos lo que hacemos para ti A lo largo del día, las telecomunicaciones y la radiodifusión te acompañan para hacer tu vida más fácil y productiva Para informarte y conectarte con todo lo que te importa Y desde hace 10 años, el IFT está contigo y trabaja para que cada vez tengas más y mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a precios más bajos IFT, una década transformando las telecomunicaciones y la radiodifusión Instituto Federal de Telecomunicaciones Gracias por ver el video El fentanil es una de las drogas más peligrosas que puedes probar Es muy difícil detectarlo, no tiene olor ni sabor Te lo pueden ofrecer en rollo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel También lo mezclan con gotas para los ojos, aerosol, la sal o lo añaden a dulces o golosinas Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes Si te drogas, te dañas La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Súbele, 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 súbele ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!